En las olas del mar, Gerard navegará Con su mirada valiente, ningún desafío temerá Visto la agua en su mano, listo para luchar En su corazón de hielo, la pasión va a estallar Bajo el sol resplandeciente, su destino encontrará Con cada ola que rompe, más cercará Se come un aguacate, su energía recargará Y con fuerzas renovadas, más alto volará En la noche estrellada, su espíritu brillará Con sus amigos a su lado, ningún obstáculo lo frenará Gerard, el Piplu, en su viaje sin final Con su coraje y determinación desafiará al Vendaval Gerard, el Piplu, en su viaje sin final Con su coraje y determinación desafiará al Vendaval Gerard, el Piplu, en su viaje sin final Con su coraje y determinación desafiará al Vendaval Gerard, el Piplu, surcando el mar Con su pistola agua, ningún reto lo hará claudicar Se come un aguacate, su fuerza renovará En su canción de libertad, su destino encontrará Gerard, el Piplu, en su viaje sin final